Ya se llegó el segmento de los deportes y ya llegó el compa Enrique, hoy no tienes muchos goles, ¿no es así? Así es, comadre, mira, bañadito. ¿Qué tal mi gente del noroeste? El día de hoy tendremos muchos goles de la liguilla en México. Además sabremos qué decidió la directiva del Pachuca con respecto a Hugo Sánchez. Así que como dijo mi compadre Resortes, tururú. Vámonos recio con la información. Iniciemos en los cuartos de final de la Liga MX, donde los aguiluchos de la América fueron por todo el sopilote a Morelia. Y el chucho del gol empezó el festín del ate moreliano a los 57 minutos con un soberbio cabezazo a un costado de Vilar y más tarde al 75. Nuevamente Cristian Benítez en una pared con Jiménez dijo adentro que están cenando y fusiló al arquero moreliano dándole el picotazo final a la monarquía. Y traerse un marcador favorable de dos goles por cero para el partido de vuelta el sábado en el Estadio Azteca. Grande mi chucho. Por su parte la maquinita quería pitar en su propia estación ante los panzas verdes de León y le echaron leña al fuego. Y luego luego ya que Gerardo Flores con un gol de cabezazo ponía las cosas a favor de los de casa. Y más tarde Cristian El Chaco Jiménez desperdició un penal que fue atajado por Martínez. Y ya en la segunda parte Sebastián Más empató los cartones a uno. Pero al 85 mi compadre el argentino Mariano Pavone dijo con permiso y cuajó el segundo para los cementeros que se quedaron con la victoria. Dos goles a uno y ahora irán a la selva de León el sábado a jugar el partido de vuelta. Mientras tanto mi compadre el pentapichichi Hugo Sánchez tal vez tendrá que aplicar para el desempleo. Ya que la directiva de los Tuzos del Pachuca le dio las gracias el día de hoy y lo pusieron de patitas en la calle después de su pésima campaña que tuvo con el equipo. Y ahora Gabriel Caballero se hará cargo del equipo de la bella airosa lástima Margarito. Y en la NBA uno de los jugadores emblemáticos del equipo de los 3 Blazers compartió parte de su vida privada en un video para todos los fanáticos del equipo de Portland. En este video el jugador todos estrellas, la Marcus Aldris, habla sobre mucho que tuvo que ver su mamá y su hermano. Este video es de mi compadre Rubín. Pero bueno, también comentó sobre la importancia que tuvo el entrenador. Y qué más dijo que Maurice Lucas lo ayudó mucho cuando llegó al equipo de Portland. Además muestra cómo se siente ser uno de los consentidos de la gente y expresa lo feliz que está en la llamada Rip City. Por otra parte, ayer se jugaron varios partidos amistosos con motivo de la fecha FIFA y dos jugadores de los Timbers vieron acción con su selección. Mi compadre Brian Dike jugó 68 minutos en el partido donde su selección de Nigeria le aplicó una huracarrana a la selección vinotinto de Venezuela. A la cual vencieron tres goles por uno en Miami, Florida ante 13 mil espectadores. Y en la cual Dike hizo su debut por primera vez con el conjunto africano. Así mismo mi compita Franzongo entró de relevo en el minuto 63 en el empate a roscas entre los leones indomables de Camerún y Albania. Y en otro amistoso, el delantero Zlatan Ibrahimovic de la selección de Suiza dijo déjenme solito que yo puedo solo. Y le metió cuatro tiros entre ceja y oreja a los ingleses. De los cuales este es el que vale la pena ver no solo una sino diez veces en la victoria de Suiza 4 a 2 sobre Inglaterra. Y terminamos con noticias agradables ya que mi compadre Orací Rubio Rubín fue nominado para el premio al joven jugador del año por parte de la US Soccer. Y Rubio quien es parte de los cinco finalistas para recibir este galardón. Y hasta el momento el chamaco está arriba en la cabeza de la lista con el 38% de los votos. Así que si quieren votar solo vaya a la página de Facebook de US Soccer y vote ahí. Delia, ¿cómo ves? Pues yo ahorita mismo voy y voto por eso. Por favor, hay que apoyar a nuestra gente, ¿no? Así es, es un orgullo latino. Pues es un orgullo, ¿y yo? ¿Yo no? Ya nos tenemos que despedir, Enrique. Bueno, vámonos. Adiós. Adiós.